El carnaval de Oruro, patrimonio oral e intangible de la humanidad, que a lo largo de muchos años ha deleitado a propios y extraños, con sus danzas, música, alegría, colores, fe y devoción. Pero ¿hasta qué punto pueden llegar estas cosas para ser usadas como excusas, para exceder en vicios? Hoy te presento la otra cara del carnaval, y te pido por favor que veas este video de una manera objetiva. Lo analices, reflexiones y al final comentes tu opinión. Comencemos. Pero bueno, vamos a seguir explorando cómo es el panorama a estas horas y más horas después. Es un poco turbio, es un poco fuerte, y quiero que este video lo tomen de la manera más objetiva posible. Ahí están viendo a la policía, al parecer ya solucionó el problema, pero bueno, hay que seguir. La entrada sigue, la fiesta sigue, sigue, pero bueno, vamos. Bien, ahora estamos detrás de las raderías, y lo que podemos ver es prácticamente mucha basura, mal olor. Las personas acá han hecho sus necesidades. Puedes llegar a oler muchos olores. O sea, no quiero ser explícito, pero hay de todo, la verdad. Mira, hay mayormente plásticos y pocas latas, porque hay señoras recolectoras quienes hacen el trabajo de recoger las latas. Mira, tiene una bolsa llena de latas, y mucha gente por acá transitando. Todo esto está pasando a las 1.35 de la mañana. Este es el panorama de las raderías a las 3 de la mañana, en serio. Gente durmiendo. Mira, 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 ese cuate ahí está en pésimas condiciones, hermano, ¿no? Miren los enormes sacos de latiría que hay acá. Es que literal, esta cerveza, espuma y más envases de lata. Oye, miren, es que esto es tremendo. Es brutal, oye. ¿Cuántas latas cree usted que ha recolectado en todos los platos? A eso no sé si se puede saber, no sé si pesa unos 40 kilos. ¿Y un kilo cuánto vale esto? Un kilo 6. ¿Un kilo vale 6, miren? Ajá. Wow, esto debe tener unos 30 o 100 kilos. No, más, igual, 50 kilos. ¿50 kilos? Ajá. ¿Desde qué hora están trabajando? Desde 12. ¿12 de la media noche? 12 de la mañana. ¿12 de la mediodía? Ajá. Hasta... ¿Hasta ahora? Ajá, hasta ahora 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y ya es. ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí se permitió. Esto, aparte de generar ingresos, pues recicla. ¡Muy bien! Y bien, andamos subiendo a la plaza principal y podemos ver varias carpas de gente que se ha instalado en este lugar. Es impresionante, oye. Debe ser gente que ha llegado a otras partes de Bolivia, del mundo quizá. ¿De qué parte son? De Cochabamba. ¿No alcanzaron a tener un alojamiento? No. No, pero ¿les hace frío? No, tenemos. ¿Han dormido tranquilamente? Oye, qué buenísimo. Y este es su segundo, tercer día o... ¿cuál noche? Cuarto año. Cuarto año. Pero en este carnaval es la segunda, tercera noche. Segunda noche. Segunda noche. Oye, qué buenísimo. Tienen varios vecinos. Bueno, que tengan buen día. Adiós. Miren, son las 4.38 de la mañana y la calle está repleta de gente. O sea, nadie descansa. Nadie para. Aún hay música. Aún hay bebida. Incluso acaban de instalar una campaña militar. Donde, pues mira, a ver, vamos a entrar a ver. Oye, no hay nada. Lo impresionante es que a esta hora del día aún hay puestos de comida en todo lado. Literal. Tienes pizza, hamburguesa. Creo que acá venden salchipapas. Allá abajo estaban vendiendo pollo. Y bueno, ahora estamos en la plaza y este es el contraste. La otra cara del carnaval. Ahora viene la policía haciendo una especie de cordón para empezar a recorrer a la gente y empujarla hacia adelante. Pero comparen la imagen que tienen del día y la noche. De hecho, esta es la madrugada, pero miren. Mucha gente ebria. Mucha gente divirtiéndose a estas horas del día. Hace rato habían riñas, peleas. Un poco de desorden. Algunos músicos que aún están tocando. Imagino que están un poco pasados de copas. Aún hay danzarines bailando. Oye, mira eso. Es que, wow. Esto es tremendo. Las barandas de esta carradería están totalmente inclinadas. No están en su lugar. Están levantando una sensación. Están levantando. ¿Ustedes a qué hora empezaron a bailar? ¿Cómo lo hicieron para entrar tan temprano? O sea, tan tarde en sí. Y bueno, por acá tenemos más y más basura. Como efecto de las personas que consumieron alcohol durante todo el día. Eso. Pero el tema está bueno. Y hermanos, que la gente sigue alegre. Baila como si fuese de día. Oye, ¿y cómo sacan las energías? Son las 4 de la mañana y siguen bailando como si nada. Oye. ¿Qué número de veces estás entrando? O sea, dos veces. Wow. No hay que dejar de lado el rol de los músicos que entran una, dos, tres, cuatro veces al carnaval tocando, bailando. Es que esto es un... es una mesa. La calle Adolfo Mier a las casi 5 de la mañana. Muña de gente. Vamos subiendo a la avenida cívica. Y miren, ahí hay juegos artificiales, viejo. Uff, tremendo. Yo jamás en mi vida he estado a estas horas en el carnaval. Y miren, es muy caótico ver estas cosas. Lo rescatable es que aún hay policías quienes están controlando, resguardando. Podría decirse imponiendo el orden en todos los puntos del recorrido. Pero, claro, obviamente hay riñas, peleas en puntos donde no hay policías. Pero bueno, es algo que se escapa de las masas. Vamos a seguir subiendo a la avenida cívica para ver cómo está el panorama. Porque ahí es el alba. Ya tengo que amanecer. Bueno, yo creo que a las 6 y media así amanece. Así van a ser las 5. Falta mucho. Mira, 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 mira eso. Agua mineral, sabor, orin. Miren, miren aquí, miren, miren. Puta, no, qué es esto, bro, no. Uff, muy jodido, muy jodido. Estas cosas son muy normales acá. Detrás, es que nos hemos acostumbrado a ver esto en todo el trayecto. Pero para ustedes es algo que, uff, wow. Y obviamente esto no es agua, no cayó en la lluvia, es netamente producto de esto, que es muy normal. O sea, imagina que esta es tu casa, al día siguiente sales, a la mañana todo tranqui y te encuentras algo así. Obviamente deja mucho que pensar y es algo muy molestoso que pasaría si es que sales y ves tu casa. Pero bueno, hay gente, hay unos borrachos delante mío que me están molestando. O sea, es inevitable la risa, pero bueno, ya estamos cerca a la medida cívica. Los borrachitos son ellos. Ah, mentira, son mi grupo de guardaespaldas. No, 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 son los buenos. Eh, amigo, te estoy presentando. Ey, ya, animado. Es el buen Fergie Vlogs, boliviano para el mundo. El buen Lupito que está desde temprano. Gracias por el aguante, bro. ¿Cómo te llamas, bro? Cristian es el guardaespaldas de Fergie. Estamos con Juan y finalmente con Fabio Espejo. Los chicheños hacían su ingreso casi al amanecer, oye. Es... ¡Uh! ¡Corazón, ¿por qué estás triste? Llegamos a la avenida Círica y miren, hay muchísima gente, oye. ¡El cablex está firmando! ¡Claro que sí, hermano! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Todo bien, cablex! ¡Gustazo! ¿Te cuidas, hermano? Te vas a cuidar, pues igual, cuidao que se va a la gente sobre. ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! ¡No, no, 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 claro que no! ¡Esta cámara, por lo menos, va a un par de estos cimes! ¡No, no, no! ¡Esta puta cosa! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El espectáculo sigue! ¡Y es amanecido! ¡Wow! Vamos subiendo hacia el Santorio de la Virgen del Socavón, total. ¡Qué gusto! Mira cómo se ve todo esto. ¡Presente! ¡Eso! A lo que nunca he probado, y miren. Todo continúa. La fiesta del carnaval continúa, a pesar de la hora del día y la condición de muchas personas. Y también del clima. ¡Vaya! Es que ahí trae algo. ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! En esta mañana, muchas personas van a amanecer literalmente en la calle. Con las condiciones climatológicas de Oruro, se van a congelar porque aquí está haciendo un tremendo frío. Ahora mismo yo con esto, siento un poco de frío. Imagínate tú, estar en el suelo, en la acera, durmiendo ahí. Amanecer hasta el día siguiente. Es que es... Es feo, serio. Es feo. Por acá el personal de basura, haciendo su labor muy temprano. Ellos lo hacen cada vez. Su trabajo es del día. O sea, hacerlo hoy a esta hora, pues no es novedad. Pero para alguien que lo está viendo por primera vez, pues sí, sí lo es. Ciertamente lo mostrado hasta el momento no es nada. Pero creo que es lo suficiente para poder darnos cuenta que algo estamos haciendo mal. Y por supuesto, no quiero generalizar, ya que como hay gente que disfruta sanamente el carnaval, sin excesos y con verdadera devoción a la Virgen, existe gente que excede y ocasiona lo mostrado anteriormente. Y bueno, hoy es lunes 28 de febrero. La avenida Cívica luce así, ya con las rieles siendo destapadas. Hay mucho negocio, las graderías siendo desarmadas. No hay gente que está bebiendo por ahí. Vamos a seguir explorando y viendo que nos podemos tomar por este lado, pero... Desde ya podemos ver esto. Todo ya prácticamente limpiado a diferencia de cuando lo grabamos en la noche. Miren, esa es una botella de orin. Más basura. A ver la señora que está limpiando toda esa parte, mira, pero... Y miren esto, las calles están siendo lavadas con detergente. El personal de limpieza ya está limpiando todo, pero literalmente el trabajo de la persona que limpia es arduo, en serio, es muy arduo, porque lo que se tiene que limpiar es abismal. Día de carnaval hemos trabajado sin descanso, ya. La tentación es tener que trabajar sin descanso. ¿Nos puede decir cuánta basura han llegado a recoger durante estos días de carnaval? ¿O algún aproximado? No le puedo decir, no estoy a tanto, yo no sé, porque... Se lleva en cantidad, que recorramos la basura. Es muchísimo. Yo le digo que es muchísimo. Ahora sí que ha sido demasiado. A comparación de otros años ha sido mucho más este año. Demasiado ha sido. Yo pediría a los jóvenes que tengan mucho cuidado, que no tengan mucho servicio. Las bebidas traen las consecuencias, ¿no? Yo pediría como madre que... No, se sirvan. Es peligroso. Sí. Aparte de general... ...que están pasando las consecuencias. Exactamente. ¿No ven? Bueno, doña María, no le sigo molestando y que se haga con su labor y que lo vaya muy bien. Miren el tamaño de los sacos de basura que hay. Pero esto es basura reciclable. Me imagino son latas. Y bueno, hay uno, dos, en cada uno debe haber, no sé, unas dos mil, tres mil. Allá al fondo hay mucho más. Y esto es el panorama del fin del carnaval de Oruro. Bueno, vamos subiendo a la avenida Cívica. Y... Allá atrás hay un par de personas en estado de verdad, pero hay que seguir con la vida. Y bien, hemos llegado a la parte final del recorrido del carnaval. La avenida Cívica. Ya las raderías están siendo desarmadas. Hay un par de gente allá. No sé si estarán bebiendo. Por acá está el camión de Cisterna que vino a limpiar todo esto. Por acá hay un par de jóvenes que van a seguir durmiendo. Oye. No, no puedo creer. Sigan, no hay problema. Max, quedan más. Este, Oruro. ¿A qué está cuando puedo subir? No está sacando fotos allá. Y de seguro esa va a ser la reacción de muchas personas que están viendo este video. Criticándome de por qué estoy haciendo quedar mal a Oruro. Que por qué estoy diciendo o mostrando estas cosas. Cuando al final es la triste y cruda realidad de este carnaval que se lleva dando año tras año. Donde los principales problemas son el alcoholismo y la excesiva contaminación. Pues yo no tengo nada en contra de la parte cultural, folclórica, musical y religiosa del carnaval. Y quiero que este video llegue a concientizarnos a todos de no exceder en el consumo de bebidas alcohólicas. Que desemboca en muchos problemas como la violencia, accidentes, incluso asesinatos y muchísimas más cosas. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Aunque no estoy seguro del todo. Pero como ya les dije, el fin de este video es llegar a concientizar y mejorar todo ese aspecto que ya destaque. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chau.